Y el saludo va para Junior Espinoza de la caja de agua allá en Santanita, compa Era la primera vez que yo declaré mi amor A la chica de mis sueños, a la que quería yo En un mundo de ilusiones solo ella existió Y para mi buena suerte ella me correspondió Era mi primera chica, lo más bello en mi vida Su sonrisa, su carita, era lo que yo quería Era mi primera chica, lo más bello en mi vida Con sus manos, sus caricias y sus ojos me embrujaban Era la primera vez que yo declaré Todo mi corazón Y que pasó Que me dio todo, todo su amor Era mi primera chica, lo más bello en mi vida Era mi primera vez que yo declaré mi amor A la chica de mis sueños, a la que quería yo En un mundo de ilusiones solo ella existió Y para mi buena suerte, ella me correspondió Era mi primera chica, lo más bello en mi vida Su sonrisa, su sonrisa, su carita, era lo que yo quería Era mi primera chica, lo más bello en mi vida Con sus manos, sus caricias y sus ojos me embrujaban Revilla Records, la marca de los éxitos Cuatro de uno de ellos Gracias.